Señor, nos informan del lamentable fallecimiento de un compañero, policía, de la delegación de Siquirres. En efecto, el compañero se dirigía a su lugar de trabajo en horas de la mañana. Desgraciadamente, en su ruta, sufre un percance automovilístico. Ahora tiene un accidente donde choca con un trailer. Y de ahí en adelante su condición fue crítica. Hicimos toda una caravana para aterrarlo desde el sector de Guapiles hacia San José. Donde, desgraciadamente, en el centro médico pierde la vida. Lamentable noticia para la institución, para la familia. Y a partir de este momento ofrecemos toda la cooperación y colaboración del caso a los dolientes para sopesar esta terrible pérdida.